Un poquito pa' ver, mira pa' un poquito, vi, mírame. Ya, ya no lo voy a dar más. ¿Papa qué? Papi, ya déjalo. Integrantes de la estación de policía Baydu Par impiden un atraco en una residencia y capturan a un sujeto que portaba arma de fuego. Información oportuna brindada por la comunidad a la línea 123, alerta a las patrullas en turno. Tres sujetos ingresaron a una vivienda del barrio Las Flores en la ciudad de Bayupar, usando un gato hidráulico para abrir unas pérbolas. Los maleantes, luego que lograron su cometido cuando irrumpieron en la morada, se tropezaron con un sujeto que habitaba en la vivienda y sin temor a lo que pudiera suceder, se enfrentó con los delincuentes y despojó a uno de ellos de un arma de fuego que portaba. Los otros dos cómplices, al ver lo sucedido, se marcharon del sitio sin dejar rastros de su paradero. De manera inmediata, los uniformados acuden al lugar donde interceptan al sujeto señalado, quien al parecer intenta abortar una vivienda. Se trata de Juan Carlos Junco Labastidas, de 36 años, a quien se le encontró en su poder un arma de fuego tipo revólver, marca llama martial calibre 38 milímetros, con cinco cartuchos calibre 38 milímetros, por lo cual los uniformados proceden a realizar la captura y posterior fue dejado a disposición ante el fiscal en turno Uri por el delito de fabricación, tráfico, porte de arma de fuego y o municiones. Baelman, mensajerías y domicilios, domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas, teléfono 581-5016, whatsapp 302-277-07, Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí la familia, desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiados. Esta es la más responsable y la más rápida. La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledup. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre se le hizo su servicio.